Hablando de los artistas que van a México y los artistas que usted conoce aquí, aquí en Los Ángeles es un semillero, es la fábrica de los sueños, como le dicen. Pero, ¿conoce usted el teatro chino? Que está ubicado en el corazón de Hollywood, aquí en Los Ángeles. Rubí Molina, nuestra reportera de Conchila y Limón, estuvo ahí para invitarlos a un recorrido por ese lugar histórico de California. Y no pierda detalle porque vamos a regalar paquetes familiares de boletos para que usted en su casa, ciliatina, pueda visitarlo y es invitado por nosotros. Vamos a verlo. Nos encontramos en el teatro chino en Hollywood, un lugar muy especial para ver una película que además te ofrece muchas sorpresas. Este también está lleno de historia y aquí se las cuento. El teatro chino abrió sus puertas en mayo de 1927 con la premiere del Rey de Reyes. Y desde ahí se ha vuelto un lugar perfecto para plasmar las huellas de esas actividades. El que nos representa orgullosamente en este monumento es Cantinflas. Pero si visitas este teatro también te podrás encontrar con algunas sorpresitas. Si vienen al teatro primero va a ver una película en la pantalla más grande de los Estados Unidos. También si vienen un día de semana se podrá encontrar alguna estrella de cine también disfrutando de una película con ustedes. Esta exposición es por tiempo limitado y como tú ya bien lo dijiste es una colección de vestidos clásicos de Hollywood como el que tenemos detrás usado por Marilyn Monroe en la película Los Caballeros las Prefieren Rubias. Bueno y por último más o menos cuánto esperan nuestros televidentes pagar al entrar a ver una película. Muy bien los precios acá son muy muy económicos y es un sitio muy accesible. Por ver una película si vienen durante la mañana en matinee cuesta 10.75 y el precio regular a 12.75 por película. Es un precio estándar para una ciudad como Los Ángeles. Bueno y nuestros televidentes quédense muy atentos porque vamos a estar regalando boletos en el show. Gracias Rubí claro que estamos regalando sabe que tenemos tres paquetes familiares para cuatro personas cada paquetito y serán sabe quién para las tres primeras personas que nos llamen al 1-877-406 o 9798 se lo repito 877-406-9798 y nos digan en qué año abrió sus puertas el teatro chino. Si responde acertadamente la pregunta pues el paquetito es para usted recuerde que hay tres así es que a llamar. Estamos de agasajo regalando aquí para toda nuestra gente linda que nos ve. Vámonos una breve pausa regresamos ahora si parece que desmascaran a Ricky Martin. Ay mamá que se agarre. En vivo. Quien lo desmascara lo tenemos aquí. Algo.